¿Qué onda, raza? Aquí les presentamos, iniciando este programa, a este completo desconocido llamado Kevin K. Empezamos con estas preguntas un poco íntimas sobre este gran artista. La primera es, ¿tu vida ha cambiado mucho desde que te rodea la fama? Bueno, no sé si le llame fama a eso. Y pues sí, se ha cambiado bastante. Yo antes era una persona muy tímida, muy seria. Y pues todo este mundo de la música que me he metido, pues me ha obligado como que a salir de esa zona. Entonces me he conseguido más amigos, he conocido más gente. Todo un mundo gigante que se me abrió por eso. Y pues claro, me volví menos tímido. Mi familia cada rato me hace muchas preguntas también, pues de todo lo que me pasa. A ver, acá Shido, ¿qué es lo mejor que te ha pasado desde que eres famoso, amigo mío? Pues me ha pasado un chorro de cosas. Nunca pensé que iba a llegar a ese punto de mi vida. Nunca pensé que tanta gente me iba a reconocer por mi trabajo. Entonces eso fue lo mejor que me ha pasado, que mucha gente me apoya. Y conocer también a esa gente, hacer nuevos amigos, conocer muchas cosas de la vida que pues nunca me hubiera imaginado que existían, ¿verdad? Muy bien, señor Carlton. ¿Tienes tatuajes? Y si la respuesta es sí, ¿qué significado tiene? Sí, tengo uno. Lo tengo aquí. Me lo hice hace como cuatro meses por ahí. A ver, sí. Pues es esto. Ah, no manches. Es un astronauta y aquí puedo ver un planeta Marte. No lo planeé. Estaba comiendo con mi compa. Y pues este gato dijo, vamos a tatuarnos. Siempre toda la vida me gusta mucho todo ese rollo de los astronautas, del espacio, del universo. Entonces el astronauta representa eso. De hecho, aquí tengo planeta, cohete y todo porque siempre me ha gustado hacer eso. Y el planeta Marte, pues ya se imaginara, ¿no? Porque Vámonos a Marte es la canción que me llevó a donde estoy básicamente. ¿Cuál es tu parte favorita de tu cuerpo? Mis cejas, mis labios y alma. Ah, crees mucho, ¿qué? ¿Has tenido alguna mala experiencia con algún fan? Pues, personalmente no. Nomás a veces en los shows que doy, hay gente medio pesada ahí, pero nomás pongamos que es uno o dos personas que se ponen de pesados. Entonces sí me incomodan, sí me agüita estar tocando y que estén ahí así como que haciendo un chorro borlote, gritándome con tonterías y todo eso. ¿Pero? A ver, ¿qué? Pero es virgen. ¿Qué qué es eso, no, güey? ¿Qué tipo de música te gusta? Aparte del indie folk, el folk, el rock folk, no sé cómo. Pues me gusta todo. Yo escucho de todo. Escucho, pues, ese indie folk, todos los subgéneros del folk que pueda haber. Rock, rock and roll, canciones de reggaetón que me gustan. Te hacía de todo, de música de banda, sinaloense, norteñas, cierreñas, corredazos y todo eso. Bueno, ¿qué harías si no fueras cantante? ¿Qué sería tu sueño? ¿Qué estás haciendo ahorita? En vez de estar haciendo esta entrevista. Dentro de mis planes principales no estaba el de ser cantante. Este, yo y mis compillas. Queríamos hacer proyectos más ambiciosos de cinematografía. Incluso queríamos abrir como una marca de ropa. Teníamos planeado cortometrajes, videos musicales. Teníamos planeado eso de sacar ropa con diseños bien chidos, propios de nosotros. Teníamos planeado un proyecto de fotografía. Pues sí, eran proyectos cinematográficos y de fotografía que teníamos en plan. Pero ya surgió este pedo de la música. ¿Cuál ha sido la lección más importante en tu carrera, hermano mío? Pues he aprendido que hay gente muy falsa que se quiere aprovechar de lo que tienes. Que quiere sacarte jugo a ti. He aprendido a no confiar mucho en cualquier persona. Que debo ser muy paciente con todas las personas. ¿Cuántos años tienes? Te ves como de 30, pero ¿cuántos años tienes? Tengo 19 años. Pues acabo de cumplir en mayo. 15 de mayo, para ser exactos. Para el próximo año, pues unos regalos, ¿no? ¿Ha habido alguna mujer que te ha hecho mucho daño? Aquí, en The Heart. Ah, pues obviamente todos tenemos una persona así, una expareja que te ha hecho mucho daño. Es una mujer que obviamente está retratada en mis canciones. Bueno, nunca otra canción, no en todas, obviamente. Pero pues sí, sí he tenido a alguien que me hizo mucho daño. Que me hizo cambiar muchas cosas que tenía dentro de mí, mi forma de ser. ¿Qué haces cuando se te ocurre una canción? Normalmente las canciones las escribo porque me siento en la cama, se siente como esa expiración, ¿no? Entonces agarro mi guitarra y empiezo a sacar como una melodía, unos acordes que se escuchen bien, unos rasgueos que se escuchen chido. Y cuando yo ya encuentro algo así como que me agrade, pues empiezo a sacar la letra. Por ejemplo, no sé, que me pongo a sacar unos acordes y lo empiezo a como a tararear. Algo que me gustaría escuchar y eso. Algo así. Yo cuando tengo así como que todo completo, pues saco ya la letra, ¿no? Puede ser como yo quiero ser un ladrón. ¿Cuáles son tus películas favoritas? Es la de Curioso Caso de Benjamin Button. ¿Has estado en alguna banda antes de ser solista, cantante? Bueno, yo empecé en todo ese rollo a los 7 años, me metí a una banda, a la banda juvenil de Amioki, que era como una marching band. Esa fue mi primera banda y luego estuve en el coro de la primaria. Y luego me metí a una banda sinaloense, de aquí de Amioki también. Y estuve unos años ausente de la música y luego ya empecé con este proyecto de Kevin Carr. ¿Alguna vez te ha rechazado una chica, un chicuel burrito? ¿Cuántas ex has tenido, carnal? Miren, para ser exactos, he tenido dos exnovias y tres ex quedantes. ¿Cuáles son tus fobias? Acá que tú digas, me alejo de ir corriendo. Soy agonofóbico, constantemente tengo pesadillas con arañas. Bueno, señor Quintenero, algo que le quiera decir a tus fans, a esas personas que te han apoyado desde siempre, que te han elevado al cielo. Quiero darles un gran agradecimiento a todos ustedes que me han apoyado desde el inicio hasta este punto de mi vida. Que me han dado todo su apoyo, todo su amor hacia mí, hacia Brian, hacia este equipo. Porque pues sin ustedes obviamente no hubiera llegado donde estoy ahorita, no hubiera tenido mi tour, no hubiera sacado mi nuevo álbum. No pensaría en seguir en esto de la música. Y me han cambiado mi vida por completo, me lo han cambiado para mejor. No sé qué haría sin ustedes, las palabras pues siempre se van a quedar cortas con todo lo que siento. Ok amigos míos, el final de este video ha llegado. Nos vemos en el próximo video. Y muchas gracias a Kevin Caron, aplauso. Hasta luego bro.